La Secretaria de Gobierno Municipal no asistió al debate de seguridad en el Consejo de Arauca por atender agenda de organizaciones internacionales. También dijo que irá al Consejo las veces que lo requieran. La Secretaria de Gobierno Municipal no asistió al debate de seguridad en el Consejo Municipal de Arauca porque se encontraba atendiendo asuntos con organizaciones internacionales que se encuentran en la capital araucana. Sí, realmente como les informé a ellos, teníamos agenda, debíamos inaugurar hoy el punto de atención, venían personas de la OIM de nivel nacional e internacional, teníamos que atenderlos y reuniones de las organizaciones internacionales en el tema de migración con la Comisión del PAN. Por eso no pudimos asistir. Yo respetuosamente les escribí. Es importante para mí atender todas las invitaciones que nos hacen y más el Consejo Municipal, que es el ente rector de vigilar las políticas de la administración municipal. Sin embargo, les envié el informe de todas las acciones que se han realizado referente al cuestionario que ellos tuvieron a bien radicar en la administración municipal. La Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca Lourdes Castellanos manifestó que la moción de censura se debe proceder como está estipulado en la ley. Bueno, pues deben de proceder conforme a la ley. Estaré atenta a hacer todas las... En mi vida pública he actuado siempre con respeto a las decisiones que se tomen y pues esta no será la excepción. Quiero de todos modos resaltar esa importante atención que ha hecho el Consejo Municipal de Arauca en todos los temas que tiene que ver desde la Secretaría de Gobierno. Agradecer realmente la comprensión que tienen ellos y pues si hay que proceder en estos temas, pues atenta estaré a cumplir las directrices que hayan en este aspecto. La funcionaria señaló que si no tiene agenda para el próximo 27 de noviembre programada, asistirá al debate de seguridad en el Consejo Municipal de Arauca. Revisaremos la agenda y estaremos, si no hay ningún conveniente, estaremos atendiendo oportunamente esta invitación del Honorable Consejo del Municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno Municipal estará de siempre presta para asistir a cualquier debate en el Consejo Municipal, siempre y cuando no se la cruce con agenda programada.